Las personas que viven o tienen que ingresar a la zona de Miravalles, aquí en Pérez Celedón, tienen desde este viernes una calle asfaltada, luego de los trabajos que realizó la Municipalidad Generaleña. Bueno, precisamente hoy es el último día, sí, que se estará trabajando en esta primera etapa del proyecto. El proyecto en esta etapa consiste en una intervención de los primeros 260 metros de la entrada hacia la comunidad de Miravalles. Se va a colocar una carpeta asfáltica en un ancho de 6 metros y previamente se hizo un mejoramiento de las capas existentes. En horas de la noche ya el paso quedará habilitado, según informó el ingeniero de esta obra. Hoy durante la noche, por ser una carpeta asfáltica, ya incluso se abre al tránsito, ya los vecinos pueden transitar. Más bien agradecemos a la comunidad también el sacrificio que han hecho, porque ha estado cerrada la vía como durante dos semanas aproximadamente. Entonces, pero es parte de los sacrificios que todos tenemos que hacer, ¿verdad? Si queremos que obras como estas se lleven a cabo en nuestras comunidades. Lo que se terminó este viernes fue una primera fase, pero se espera continuar con otras obras para beneficio de todas las personas que viven en esta localidad. Se tiene proyectado más adelante continuar del puente hacia la comunidad de Miravalles, también interveniendo, mejorando el ancho de la calzada y hasta llegar a la comunidad de Miravalles. Los recursos para esta obra en Miravalles provienen de la Ley 81.14.